Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Mi venganza personal será el derecho, de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte, este canto florecido sin temor. En un país donde el legado de grandes líderes sigue resonando, la figura de Tomás Borges permanece como un faro de inspiración para las nuevas generaciones. En este reportaje, exploraremos cómo los pensamientos de Borges continúan vigentes en las voces de jóvenes escritores, universitarios y deportistas. Creo que describir al comandante Tomás Borges Martínez me quedaría muy corto. Pero lo que sí podría destacar del comandante Tomás Borges Martínez podría ser el pensamiento o sus ideales. El comandante Tomás Borges Martínez tiene sus cimientos bien planteados de acuerdo con el general Sandino. Y uno de estos podría ser la justicia social. Mi carrera tiene mucho que ver con justicia social y de acuerdo a los derechos y la restitución de las personas y del pueblo nicaragüense. La carrera de enfermería e incluso todas las carreras del área de la salud se centran o se caracterizan por la pasión y el servicio y la entrega que nosotros tenemos para con el pueblo de Nicaragua. Dentro de lo que vienen siendo las consideraciones y toda la labor que ha hecho el comandante Tomás Borges Martínez dentro de esto es la empatización y sobre todo la restitución de derechos humanos para las personas. Soy orgullosamente estudiante universitaria de la UNAM Managua. Pertenezco al movimiento estudiantil y gracias a esto también pertenezco a la carrera de licenciatura en enfermería en la UNAM Managua. La UNAM Managua ha sido una casa de estudios bastante importante dentro de este gremio. Ejemplo de todo esto podemos tomar en cuenta que gracias a esta restitución de derechos hoy podemos tener una salud gratuita, acceso a los servicios de salud gratuito. Una de las frases que me recuerda del comandante Tomás y que está escrito en uno de sus poemas es precisamente lo que está en mi venganza personal. Y que se refiere a mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la educación y a las flores. Y es por eso que también del movimiento ambientalista guardabarranco cumplimos con ese legado, cumplimos con esa promesa como joven amigual. Nuestro comandante Tomás Borges que siempre vino luchando por Nicaragua así como nosotros como deportistas siempre luchamos para dar lo mejor de nosotros. Así como tenemos ejemplos comandante Tomás Borges, así como tenemos ejemplos comandante Tomás Borges, así nosotros luchamos cada día a entrenar duro para dar lo mejor y traer medallas en Nicaragua. Y siempre levantamos de lesiones, dolores, así siempre él luchó, así nosotros mismos como deportistas, otros deportistas también luchamos, traer en Nicaragua, representar nuestra bandera, escuchar nuestro himno nacional. Siempre adelante porque tenemos un gran ejemplo nuestro comandante. Una de las palabras que siempre remarcó Tomás Borges en toda su entrevista es la lealtad. La lealtad es un valor que debemos siempre transmitirlo a nuestros niños y a todas las personas, a nuestro entorno. También una de las cosas que él siempre recalcó fue su amor por la naturaleza, su amor por la patria, su amor por Nicaragua. Y es lo que en estos momentos yo estoy realizando con la red de comunicadores, ya que hemos estado realizando bastantes viajes a nivel nacional, descubriendo sitios completamente inexplorados, lugares que son bellísimos de nuestra Nicaragua y que muchas personas no lo conocen. Que nosotros se los estamos dando a conocer a través de las diferentes plataformas digitales, en mi caso, en mi canal de YouTube, donde les muestro todo lo lindo, lo hermoso que tenemos en nuestro país, en Nicaragua. Así que un legado completamente hermoso el que nos ha dejado el comandante, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En este 30 de abril, la verdad que nosotros lo recordamos con bastante amor, lo recordamos por toda la lucha que él realizó en nuestro país. El legado de amor que nos ha dejado el comandante Tomás y con las acciones que hoy garantizamos desde el movimiento ambientalista Guardabarranco, principalmente transmitiendo ese amor por la madre tierra, por la madre naturaleza, en cada uno de los jóvenes, en cada una de las personas que hay en nuestro país. El movimiento ambientalista Guardabarranco garantiza, transmite la educación, pero sobre todo también el amor hacia nuestra madre tierra, desde cada una de las actividades que realizamos, las jornadas de reforestación, las jornadas con los niños en educación ambiental, en las escuelas y también y principalmente en cada una de los mensajes ambientales que transmitimos a todas las familias de Nicaragua. Es parte del compromiso que hemos garantizado, asumido como jóvenes ambientalistas para continuar con ese ideal del comandante Tomás. El amor, el respeto y sobre todo también garantizar como parte también de su poema Mi Venganza Personal, las flores a todas las personas de nuestro país. Siempre con el respeto y también con la lealtad a nuestro país de garantizar, de continuar con este proceso de transformación y de cuido y amor por la madre tierra. El pueblo ha sido siempre protagonista de esto y una de las frases que empatiza mucho y la que me mueve mucho del comandante Tomás Borges es que hacía referencia a los niños siempre. Decía que los niños eran los jimados de la revolución y dentro de esto entran todos los servicios, no solo para los niños, sino para aquellas madres solteras, aquellas madres que siempre han estado al cuido de esto, sin dejar de un lado el protagonismo que tienen ellos dentro de la revolución, dándole cuidado, dándole apoyo a esto. El comandante Tomás, aquel hombre que le encantaba el sol, aquel hombre que le gustaban las pláticas entre las multitudes, aquel hombre que le gustaban los niños, las mujeres sobre todo, él siempre creyó que el fuego estaba en el corazón de los hombres. Sin embargo, todo el humanismo y toda la empatía que tenía y generosidad hacia el pueblo de Nicaragua lo llevó a determinar sus fines terrenales dentro de esto. Así creo que nosotros como estudiantes e incluso la comunidad universitaria se involucran mucho en lo que viene siendo el desarrollo integral de todos nosotros. Como personal del área de la salud, como personal en proceso de poder brindar cuidados y servicios al pueblo de Nicaragua, creo que nosotros tenemos como garantía todo el sacrificio y desarrollo y apoyo que tuvo el comandante Tomás Borges dentro de esto, para tener hoy una Nicaragua llena de libertad, una Nicaragua digna y una Nicaragua fuerte que siempre está en contacto con el pueblo de este. Que hay que tomar en cuenta que si nosotros nos beneficiamos de esto, el pueblo siempre va a ser revolucionario. Recordamos el legado del comandante Tomás Borges en nuestro contexto actual. Su relevancia perdura a través del tiempo en todos los jóvenes estudiantes, en todos los jóvenes nicaragüenses. Es el legado de los valores humanistas que él nos entregó, el legado del perdón, el legado del amor a nuestro pueblo y a nuestra gente. Eso que nos inculca cada día a ser mejores profesionales, a ser mejores militantes, ya que como él nos dijo una vez, su venganza personal fue perdonar. Y ese valor lo hacemos nuestros como militantes sandinistas, como jóvenes nicaragüenses. Que sabemos interpretar la sociedad en la que vivimos, la paz que nos ha brindado este gobierno y las oportunidades para formarnos como profesionales. Las oportunidades de educación que tenemos desde la tecnificación de nuestra nación hasta la profesionalización de nuestras universidades. Ya que no necesitamos salir de nuestro país para ser alguien en la vida, para ser mejores nicaragüenses, para ser mejores seres humanos. Siempre manteniendo vivo esa transparencia, ese amor, ese respeto por nuestro pueblo, por nuestra identidad como nicaragüenses, nuestra identidad nacional como sandinista. El comandante Tomás Borges sigue vivo, sigue presente en cada uno de los jóvenes de nuestra Nicaragua. Ya que nos deja ese legado para poder ser futuros profesionales, para ser mejores emprendedores. Ya que ese amor, ese perdón está vivo en nuestros corazones como sandinistas. ¡Viva el comandante Tomás Borges! ¡Viva, viva, viva! Mi palabra, mi palabra por Dios y por Nicaragua. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!